Hola a todos, el día de hoy les traemos el capítulo 872 de One Piece, el cual está titulado suave y esponjocito, acompañado de la portada de los sombreros de paja vestidos como el Germa 66, los mejores fueron Frankie, Zoro, Nami y Robin y sin más preámbulos comenzamos, tenemos un flashback sobre lo que sucedió en la isla Gyojin en la cual uno de los ministros llenó el Tamatevaco con explosivos y le estaba recomendando al rey que les diera todo el tesoro, pero no el Tamatevaco, pero ya era muy tarde, Luffy ya había entregado todo el tesoro a Big Mom, incluido el Tamatevaco, y cambiamos rápidamente de escena, vemos como dentro del castillo de Big Mom, la bomba ha desatado tal reacción en cadena que no solo explotó volando gran parte del castillo, sino que también los diferentes pisos tienen grietas imposibles de restaurar, ocasionando que el castillo entero se desplome, todos a los alrededores del castillo entran en pánico, pues si cae y caerá, los eliminará a todos a la redonda vemos que desde lo alto del castillo, Morgans y Stussy llegan a la conclusión que el tesoro era en realidad la bomba y ambos están en el aire, uno debido a que es un pájaro y Stussy gracias al Gepo, la explosión logró que Ishidi logra zafarse de la garra de Katakuri, Reiju y Sanji tomaran a Luffy y escapen, mientras que Jonji y Niji toman a Judge entre los dos para poder sacarlo de la pelea, Brulé deja de atormentar a Cesar y este logra finalmente escapar, mientras ella ve como todos en el castillo caen a su muerte, incluida Big Mom. Capón, con un aire de superioridad, le dice que esto es perfecto, ahora ya ni siquiera necesita eliminarla y toda su tripulación será eliminada. Galette es una de las primeras en caer, pero es salvada por Katakuri, quien le dice que no se desespere, Galette en verdad aterrorizada por lo que podía pasar. Mientras tanto, Morgans no deja de tomar fotos de la caída del castillo de Big Mom, incluso Stussy le dice que debería valorar más su vida y huir, pero que es comprensible si esto termina siendo el final de los piratas de Big Mom. Cesar logra al fin llegar tan lejos como es posible, dando lugar a Ishidi a cumplir con su objetivo y retirarse también del campo de batalla. Ichiji es el único, además de Reiju, que siguió con el plan sin importar las consecuencias. Strausen utiliza el poder de su Akuma no Mi y convierte todo el castillo en lo más esponjoso y suave posible para que los piratas de Big Mom se salven. Y con una técnica increíble de espada, no solo corta la parte superior del castillo, sino que la acomoda para minimizar el daño. Al parecer, Big Mom no hubiera muerto indiscutiblemente de Strausen o no, debido a que está volando sobre Zeus. Además, tenemos confirmación de Oven que si hubieran caído de manera normal, sí hubieran muerto. También sabemos que los dulces hechos con el poder de Strausen no saben bien, por eso es que él creó el pastel con ingredientes de otras islas. Montdor no se toma ni un respiro y prepara todo para perseguir a los perpetradores, dividiéndose en un grupo liderado por Daifuku y el otro por Katakuri. Mientras tanto, en las costas de Whole Cake, vemos como Bege liberó a todos de su castillo y les dice que es el momento de separarse. Nami le agradece a Capón, pero él le dice que no lo mencione, que suena que ha hecho algo bueno y eso le desagrada. Capón le devuelve su corazón a César y Nami, muy cruelmente, le dice que ya no tienen uso para él y, en lo que a ella respecta, puede irse a otro lugar y morirse. César no lo toma muy bien, pero al haber recuperado su corazón, está más que contento de salir huyendo. Capón se despide muy brevemente diciéndoles que tengan la mejor de las suertes, mientras pone un letrero indicándose dónde huirán los sombreros de paja. Una vez ambos toman sus caminos, Brooke y Chopper irán primero por el submarino y los alcanzarán después, pero sin embargo, en Whole Cake vemos como Big Mom está muy callada y Smoothie le dice que no se preocupe, que no dejarán a nadie escapar. Sin embargo, la expresión en Smoothie es de terror. Su madre le dice, pastel de bodas o... Y con ello acaba el capítulo, sin embargo, continuaremos con las verías. Big Mom no perseguirá ni a Capón ni a Luffy, debido a que los hijos de Big Mom estarán tratando de calmarla lo más pronto posible. Incluso puede que Smoothie esté en peligro mortal. Posiblemente la historia del Tamatevaco incluya una sección en la cual los Mugiwaras tendrán un incremento de recompensa debido a su osado intento de asesinato. El Germa 66 aparecerá nuevamente en la reverie y posiblemente tome posición en contra de Big Mom y a favor de los Mugiwara, gracias a Sanji, dando lugar a una nación más que está contenta con la banda de los Mugiwara. Y tendremos el próximo capítulo nuestro primer encuentro con Wano y cómo han estado sobreviviendo los miembros restantes de los bomberos de paja. Un punto curioso a rescatar es de que ya no hemos visto nada sobre Pudin, dando más fuerza a la teoría de que entró en el castillo de Bege o se escondió en el barco de los Mugiwara. Y eso es todo, recuerda que si te gustó el video nos regales un me gusta, compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo. Gracias y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!